hola hola y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal yo creo que es el blog más especial de este blog más si amigos lo han leído bien es correcto nos vamos a perú ron y yo 3 y 20 de la mañana nosotros tenemos que estar a las 4 en el aeropuerto de esta ciudad amigos tengo tantos sentimientos encontrados que no sé ni cómo empezar este blog estoy emocionada estoy agradecida por fin ya ahorita voy a poder ir a mi país ustedes no saben cuánto lo he deseado desde que inició el año cada navidad que me he perdido sin mi familia siempre siempre lo he deseado yo dije este año 2022 en enero dije brenda tú ponte como objetivo que este estas navidades dios mediante claro está las pasamos en perú y se me está haciendo realidad se me está haciendo realidad es un viaje un viaje no es simplemente a compro mi boleto y me voy un viaje se planifica con tiempo se ahorra su dinerito se hace plan y se compra el boleto etcétera etcétera entonces bueno eso es lo que nosotros hemos hecho ya por bastante tiempo atrás muchos meses atrás obviamente que yo no les he contado porque también quiero ir a sorprender a parte de mi familia mi mamá sabe mis hermanas pero no todos amigos también entonces obviamente tenía que llevarlo en como que en secreto no y bueno casi casi como que lo he logrado eh ahí estoy feliz ronny va a llamar al taxi creo que si ya les dije ronny está llamando al taxi para que ya nos venga a recoger ya estamos con las maletas estoy que no acabo en mí eh me he dormido poco estoy feliz eh ay no sé no sé no sé tengo bastante sentimiento pero bueno yo quería sentarme con ustedes aquí y compartirles mi alegría mi emoción eh no sé estoy estoy que no acabo en mí solo dios sabe lo que siento por dentro así que quiero compartirles nuestro viaje eh ay ya se le están saliendo las lágrimas y yo ni siquiera he llegado para allá eh nuestro viaje de aquí hasta lima perú que es mi ciudad sé y se los he comentado que mi país está pasando por una situación de emergencia el estado de emergencia tanto eh político como está difícil socialmente pero también eso es también lo que me ha tenido bastante preocupada y todo ya ronny me está diciendo que nos vamos ya vamos a conversar amigos que seguro que ya llegó el taxi amigos ahí viene el taxi ronny me sacó apurada porque miren miren cuántas maletas tenemos ahí viene el taxi son tres maletas grandes dos carrion y dos mochilas ahí nos vamos cuánto ha pagado en el hoy nos ha salido barato es una aplicación nos ha salido barato normalmente nos tendría que salir algo de 70 70 euros 70 dólares y nos ha costado la mitad de precio porque ronny ha usado una aplicación ahora acá estamos nosotros que aquí nos ha dejado hay súper yo ni enterada porque aquí recién hubiera llegado aquí en noruega y nosotros la primera vez que lo vamos a usar aquí en noruega porque no había la aplicación de uber ahora si miren miren el aeropuerto es en la entrada y miren vacío son van a ser ya las 4 de la mañana porque hemos tenido que dar toda una vuelta amigos porque aquí empiezan a hacer los trabajos del en los túneles a estas horas que no hay tráfico pero bueno nosotros ya no vamos para allá ahorita gracias a dios todavía no nos congelamos aunque parece bien no sé si se ve el humo bueno ahí estoy feliz de ronny me cortó la inspiración amiga me costó la inspiración y estaba comentando pero estamos felices le está poniendo las maletas en el carrito ustedes saben que no son pocas están llenas de amor cariño e ilusión para hacer para obviamente para mi familia y mis amigos más cercanos amigos el hombre de ella me queda mirando como si ya no me importa nada yo lo voy a grabar con emoción este día ahora sí necesito mis dos manos así que allá vamos no veo a nadie en el aeropuerto quiero tomar cafecito también para terminar de despertarme amigos sí o sí bueno ahí hay otra familia que también tiene bastante equipaje amigos no me siento tan mal con tanto equipaje pero si ya los primeros vuelos salen a las 6 de la mañana acá lo tengo acá lo tengo mi ronny está el cuando viaja les hacía amigos el ahorita está en él toma cual cual quieres el de noruega el de perú el de perú ok hay que poner ahí a escanear a mí me encantan esas maquinitas se le cambia el el idioma amigos porque aquí ya haces el check-in y aquí te dan tu ticket tu ticket de avión no se necesita más cosas bueno nos quedamos como unos 15 minutos ayudando a esas familias se acuerdan que yo le estoy diciendo de las maletas bueno a todos ellos estuve ronny yo ayudándonos en las maquinitas pero saben lo que pasa que como que sus pasaportes no están registrados y estuvimos ahí un buen rato ahora sí ronny va a poner todo esto que nosotros viajamos en klm por eso que uno en klm si tiene esto de que simplemente lo dejas y bueno sólo escanea sacas tu ticket en la otra maquinita y acá pones todo y ya se lo lleva nosotros nos vamos a quedar con estas dos maletitas de mano obviamente y mochilas que tenemos cada uno y ahora tiene que mandarlo porque algunos escáneres como que no están sirviendo me estado dando cuenta vamos a ver que se lleve porque nosotros tenemos 23 kilos en cada maleta que es lo que es el pasaje no lo que hemos pagado ellos son muchos ellos se van a estambul y así sigue por aquí 4 y 20 ya no 4 y 20 no miento 4 y 9 de la mañana y para que ya están qué vas a comprar ya está ronny en el tax free amigo agüita o qué ah ya 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 Gracias. 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 Lo que no he dormido hasta ahorita, amigos. Pero hasta ahora todo muy bien. Gracias. El de Emigración nos pregunta, nos ha venido con él. Y yo le llamo a los dos juntos, simplemente nos dio los pasaportes y yo le entrego mi pasaporte de Perú. Ronnie me había dicho, entregar el de Noruega, pero yo no, yo terca, le entrego el de Perú y me dice, y tu tarjeta de como que mi identidad acá, ¿no?, de Noruega y yo de residencia. Y yo le digo, no, yo tengo un pasaporte. ya le enseñé el pasaporte y me dice, ay, que pasen feliz navidad nada más, no me ha hecho ninguna pregunta ni nada a mí ni a Rony pero como les digo casi siempre que paso por ahí, por esas migraciones son directos, concisos y rapiditos ahora sí amigos, ay que la gente acá quiero buscar el museo, a ver si es que voy a ir al museo que hay acá, vamos a ver bueno, les cuento, estoy sentadita aquí que es un McDonald's solamente que estoy cargando mi celular y mi celular no sube de ahí porque dos cosas me he olvidado y me he dado cuenta cuando estaba en la tienda, ahí ya viene Rony con McDonald's solamente les voy a contar mi cargador me he olvidado y mi tarjeta con dinero, ay miren le han regalado unos guantes a Rony por su pedido, a ver, sácalos a ver si los puedo sacar bueno, me he olvidado mi tarjeta amigos con mi dinerito, pues mi tarjeta la que yo uso entonces ahora tengo que sentarme aquí y ver, para pasarle dinero a su tarjeta de Rony para poder usarlo porque yo todavía le digo a Rony tú tienes que pasar yo voy a hacer la caja en este viaje le hago que me pase pues no, contamos la platita y todo para tener de referencia los gastos y Rony me dice tú me has hecho que yo que yo te pase dinero y todo y tú te has olvidado la tarjeta me he olvidado amigos soy una mala contadora me he olvidado y acá ya me trajo mi cafecito pero ¿saben qué? me siento indignada sí, ahora tiene todo el poder porque yo tenía todo el poder y ahora ya me quitó él el poder así que tenemos que empezar otra vez a hacer cuentas ¿cómo me he olvidado mi tarjeta? amigas, díganme si o sea, díganme díganme cómo pero lo bueno es que aquí en Noruega hay una aplicación que se pasa el dinero se pasa el dinero súper rápido no es con el banco sino es otra aplicación que tenemos así que todo eso de los por decir los depósitos o las transacciones de dinero son más fáciles con esa aplicación porque no demoran son en segundos entonces eso es lo que vamos a tener que hacer ay Dios mío Señor ¿cómo me he olvidado mi tarjeta? lo más importante el dinero amigas, el dinero lo bueno que se puede resolver ahora sí ay ya yo les quería mostrar los guantecitos de de McDonald's y no hay cuando ahí está Rony me va a ayudar y no hay cuando les voy a enseñar ya está miren están bonitos y creo que tienen para el toque eso rojito es para que puedas utilizar tu celular ahora sí bueno yo ya más adelante les voy grabando pero estas son las aventuras conmigo yo hasta ahora no puedo creerlo que yo me he olvidado en mi cartera de siempre la que llevo a trabajar ahí me he olvidado yo tengo dos billeteras una normal tipo monedero que es la que ando porque no es tan gruesa y la otra que tiene todos mis documentos yo me he traído la otra pero sin plata pero eso sí pero sí tengo dinero en soles peruanos en cash efectivo siempre ando con mi dinero así que eso sí está y también tengo cash efectivo de Noruega pero aquí se paga en euros bueno bueno amigo voy a tomar mi café voy a carron y ya está la mitad de la hamburguesa miren dónde estamos en los objetos perdidos después les cuento la historia amigos hasta que por fin puedo entrar al museo aquí en Amsterdam en el aeropuerto hay un museo todo el mundo lo graba todo el mundo ha venido yo he querido venir varias veces pero no me ha dado el tiempo amigos y estas exposiciones la van cambiando pues no y aprovechando que Ronnie está en los objetos perdidos saben por qué porque se le ha perdido su playstation uno pequeñito que él siempre lleva para todos lados cuando viajamos y él está desesperado porque eso es lo que le entretiene en sus viajes así que vamos a ver si lo encuentran en el vuelo pero él está se ha puesto medio tristón mi Ronnie y aprovechando que lo de los objetos perdidos está enfrente del museo dije este es mi momento pero bueno ya ustedes llevan tampoco es que sea un gran museo pero es famosito ahora si la voy a dedicar un tiempecito a leer las obras a ver amigos nosotros estamos sentados ya vamos a embarcar pero quería mostrarles algo han ido a recoger como se llama esto el equipaje y miren esto eso que ustedes ven ahí es una maleta que se ha caído y ellos han seguido su camino el carrito ha seguido su camino y es así como perdemos las maletas y luego dicen que no llegan sigue tirada ahí y ustedes ven que las ellos siguen en sus cosas pero la maleta sigue tirada ahí bueno yo estoy indignada porque yo digo la gente se compra su maleta con tanto de haber guardado con tanta emoción para que la maleta miren ustedes miren ustedes tirada ahí a la mitad de la nada indignación completa miren ustedes miren ustedes miren ustedes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos, ya llegamos. Miren, migraciones de Perú. Más gente, imposible. Pero ya estamos aquí. Ahora hacer esta... Esta colita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren dónde estamos, en los objetos perdidos. Después les cuento la historia, amigos. Hasta que por fin puedo entrar al museo. Aquí en Amsterdam, en el aeropuerto, hay un museo. Todo el mundo lo graba, todo el mundo ha venido. Yo he querido venir varias veces, pero no me ha dado el tiempo, amigos. Y estas exposiciones la van cambiando. Y aprovechando que Ronnie está en los objetos perdidos, ¿saben por qué? Porque se le ha perdido su playstation, uno pequeñito que él siempre lleva para todos lados cuando viajamos. Y él está desesperado porque eso es lo que lo entretiene en sus viajes. Así que vamos a ver si lo encuentran en el vuelo. Pero él está... Se ha puesto medio tristón, mi Ronnie. Y aprovechando que lo de los objetos perdidos está enfrente del museo, dije, este es mi momento. Pero bueno, ya ustedes ya ven. Tampoco es que sea un gran museo, pero es famosito. A ver, amigos. Nosotros estamos sentados. Ya vamos a embarcar, pero quería mostrarles algo. Han ido a recoger... ¿Cómo se llama esto? El equipaje. Y miren esto. Eso que ustedes ven ahí es una maleta que se ha caído. Y ellos han seguido su camino. El carrito ha seguido su camino. Y es así como perdemos las maletas y luego dicen que no llegan. Sigue tirada ahí. Y ustedes ven que las... Ellos siguen en sus cosas, pero la maleta sigue tirada ahí. Bueno, yo estoy indignada, ¿no? Porque yo digo, la gente se compra su maleta con tanto... De haber guardado, con tanta emoción para que la maleta... Miren ustedes. Miren ustedes, tirada ahí a la mitad de la nada. Indignación completa. Miren ustedes, tirada ahí a la mitad de la nada. Miren ustedes, tirada ahí a la mitad de la nada. ¡Miren ustedes, tirada ahí a la mitad! ¡Miren ustedes, tirada ahí a la mitad de la nada! Miren ustedes, tirada ahí a la mitad de la nada. Lismo Iímtimo a la mitad de la nada. Amigos, ya llegamos. Miren, inmigraciones de Perú. más gente imposible pero ya estamos aquí ahora hacer esta esta colita y 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 Miren, estoy con mi sobrinito Ya llegué, vino mi hermano y mis dos sobrinos a recogerme Porque como ven, un poquito de caos Y además que solamente pueden entrar los choferes, ¿no? A recoger, como quien dice, o poquita gente Entonces, acá está mi hermano para que lo conozcan Ahí está mi hermanito Otro avión, el otro está contándolos Y él es su hijito Está contando los aviones Bueno, ya vamos a ir al carro Y les cuento que me pasó un poquito de accidente Las botellitas de alcohol que había comprado Se me reventaron por estar en... Por mucho peso Se me reventaron Lo bueno que no se mojó nada de mis cosas Y ya, pues me quedé sin Por acá tengo yo a mi mánager Que le digo Él es mi sobrino también, que está con el celular Él me está grabando por todos lados Yo no sé cómo saldrá este video Pero va a salir bien, amigas Ronnie viene atrás con mi otro sobrino ¿Dónde está la movilidad? Ahí está el carro Esto, qué calor hace aquí Tengo demasiada ropa Todo bien, gracias Acá está acá Ahora sí, no sé cómo van a meter Todas las maletas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.